Bueno, tutorial de hoy, frontales, como hicimos el de la caña, que caña debo comprar, ahora hacemos uno, que frontal debo comprar, primero voy a decir, que se lo discuto a cualquiera, que un frontal de 9 rulemanes, o de 1, de 2, o de 3, caro, barato, está a la par en lanzamiento entre todos, o sea, que no es como el rotativo, yo con una caña con mucha energía no puedo usar un rotativo malo, porque el rotativo no me va a despedir el nylon como me lo pide la caña, voy a hacer galletas, voy a cortar, no me va a servir, pero en frontales, mientras nosotros tengamos lleno el frontal de nylon, el tiro va a ser espectacular, o sea, no importa si el reel es caro o es barato, ahora, lo barato es malo, si yo compro un reel que sale, este de abrir flounder, 50 dólares, más o menos, un reel hermoso para variar, si yo lo uso, y no uso la manija de palanca, en ningún reel, si yo cuando engancho la línea, me enrollo el nylon en la manga, o en un trapo, y no hago forzar el pick up, ni la rotana, y lo limpio con una esponjita con detergente y agua, y lo paso por la canilla un segundo, y lo seco, y después le pongo lubricante, para que la sal, o el agua mismo del reel, no le afecte al reel, este reel me va a durar mucho tiempo, ahora, por supuesto no se puede comparar, un juguete de estos, con nueve rulemanes, estos flounder también, viene de este tamaño, viene de este, nueve rulemanes, hermoso, con un reel más chiquito, con este reel, por ejemplo, que cuando yo era chico, el que tenía este escualito, viene escualo, era pick up de plástico, pero en el lanzamiento, todo el sistema es el mismo, el nylon sale así, o el multifilamento sale así, es el mismo, por supuesto que algunos son más rápidos, son más delicados, pero yo voy hoy, más al lanzamiento, y más a lo que se consume mucho hoy en la costa, que son estos reels, flounder sacó un reel de estos, Emilio Batty, que se está vendiendo mucho con la caña Lauzquén, es un reel que ellos, lo están dando para vender al público en 130 dólares, más o menos, para que vean la diferencia, un reel similar de este tipo, de otras marcas, está 250 dólares, 130 contra 250 dólares, lo mismo pasa con la caña, la caña Lauzquén, de grafito, también, estamos vendiéndola a un valor, 130 dólares, más o menos, y una caña de grafito, que compita con esa, tenemos que hablarle ya de 5.000, 6.000, 7.000 pesos, o sea, más del doble, este es otro, Emilio Batty, de otro color, este, funciona perfectamente bien, y está la línea económica, le muestro a Flounder, como le puedo mostrar al Batros, estos reels, que están muy accesibles, 60 dólares, usted puede comprarlos, y los puede usar mucho tiempo, muchísimo tiempo, el tema es el cuidado, ahora, si usted maltrata el reel, a este reel económico, o maltrata a este reel, o a estos, es lo mismo, esto es como tener un auto de última generación, o tener un Falco, un Renault 12 nuevo, hagamos de cuenta que son 0 kilómetros todos, si yo voy a pasar por los pozos, por las cunetas, y no lo voy a cuidar, es más, creo que se me va a romper antes este reel, que el reel que usábamos antes, porque este tiene nueve problemas, son nueve problemas, no es que quiera venderlo de antes, a mí me encanta usar este, que quede claro, para que no me embarren la cancha, después, los detractores, me encanta usarlo moderno, pero aquel que no tiene plata para comprar esto, que se compre un frontal, económico, económico, 30, 40 dólares, que tiene un solo rulemán, pero que va a pescar feliz y contento, también hay reels, de antes, fíjense, estos son reels viejos, el Shakespeare, que valen 200 dólares, fácil, esto es viejísimo, esto es japonés, es un reel, que no tiene el devanado actual, ahí sí, yo no puedo comprar este reel, no puedo poner nylon del 30, porque quizás me va a lastimar el nylon, que esté comparado con estos tambores que vienen ahora, pero el secreto del frontal, para hacer distancia, para tirar lejos, es tenerlo bien cargado, bien cargado el reel, porque los primeros 30 metros 40 que sale fuerte la plomada con energía, lo menos que le frene a la plomada, un roce lo va a sentir mucho, entonces necesita el plomo, está liberado, disminuye el diámetro, y empieza a rocear el nylon, si no está cargado bien el frontal, por eso, bien cargado, nylon 35, y lata en un chicote de 50, en carne en chico, en carne en chico, y van a andar bárbaros, morrí de español, me trajeron el otro día, esto es difícil, bueno, hasta el próximo tutorial que voy a hacer, el próximo de Anzuelos, ¡Chau!